Hola, amigos. Hoy vengo con unos trucos para aprender a hablar español rápido, así que si quieres conocerlos, quédate a ver el vídeo. Vamos a empezar, como siempre, con nuestro mantra particular. Yo hablo español, yo hablo español, yo hablo español. Y hoy, como he dicho al principio, os traigo cinco trucos para aprender a hablar español rápido. Trucos o consejos, podéis llamarlo como queráis. Y en el último os voy a contar una cosa que yo quiero hacer para mejorar mi inglés y que la haré muy pronto, si puede ser. Así que, ahora veréis. Vamos a ir del truco 5 al truco 1. En el número 5 tenemos escuchar música en español. Tenéis que escuchar, si os gusta la música, toda la que podáis en español porque, aunque al principio no entendáis mucho, poco a poco veréis que vais cogiendo palabras, cogiendo vocabulario y al final terminaréis entendiendo. A mí me ha pasado mucho esto con la música en inglés y en francés. Canciones que quizás yo llevo escuchando toda la vida, de repente un día me doy cuenta de una frase o de algo que están diciendo y que yo antes no era consciente de ello. Y eso para mí supone una gran satisfacción. En cuarto lugar, y esto es una cosa que hoy día es muy fácil, es ver series y películas en español. Yo ya hice un vídeo en el que recomendaba series españolas para que las vieseis y que si ese vídeo no lo habéis visto, os lo dejo por aquí arriba. También os lo dejaré al final, no os preocupéis. Pues como ya digo, es muy importante ver series en español. Y un consejo que yo os doy y que ya os he dicho en más ocasiones es poner los subtítulos en español si veis que lo necesitéis. Probablemente muchos de vosotros no necesitéis esto, pero yo por ejemplo cuando veo series en inglés o en francés sí me gusta poner los subtítulos en francés o en inglés porque al final comprendo mucho mejor todo lo que está pasando. En el puesto número 3, y si podéis, es buscar un sitio en vuestra ciudad donde se hagan intercambios de idiomas. Tú hablas a lo mejor media hora tu idioma y la otra persona, la persona española, pues hablará media hora en español y así de una forma gratuita podéis mejorar tanto una persona como la otra. Yo sé que muchos de vosotros no vivís quizás en grandes ciudades donde tengáis la posibilidad de hacer estos intercambios, pero hoy día las nuevas tecnologías están a nuestro favor porque esto ya se puede hacer con cualquier persona del mundo, vía Zoom, vía Skype, con lo cual ya no tenemos la excusa de decir que en nuestra ciudad o nuestro pueblo no se dan este tipo de reuniones. En el puesto número 2, y si tenéis hijos pequeños, otra solución muy interesante es pues traer a vuestra casa una au pair española. Es una chica que se va a encargar de cuidar vuestros hijos y de hablarles en español para que ellos también aprendan y esta, estas personas, bueno, puede ser una chica o un chico, da igual, estas personas tienen una serie de obligaciones en la casa donde van y bueno pues una serie de obligaciones que van sobre todo destinadas a cuidar a los niños, aunque también podéis concertar con esta persona, chico o chica, este au pair, hablar media horita todos los días en español. Es muy buena idea y cuando yo estuve en Irlanda había muchos chicos y chicas españolas que trabajaban allí como au pair para aprender el idioma inglés y a cambio muchas familias se beneficiaban de la estancia de estas personas en sus casas para poder practicar también el español. Y en el puesto número 1, y esta idea es fantástica, es hacer una inmersión total en el país haciendo lo que yo ya he hecho en algunas ocasiones y quiero volver a hacer tan pronto como pueda y es haciendo un intercambio de casas. Yo ya he hecho tres intercambios, fueron un intercambio con Bélgica y dos intercambios con familias de Francia y me ha ido súper súper bien porque esto consiste en que tú dejas tu casa a una familia de otro país o bueno de tu mismo país, da igual, y se cambian las casas. Por ejemplo, yo hice un intercambio con una familia de Toulouse en Francia, ellos vinieron a mi casa, yo estuve en casa de ellos una semana y todo marchó en esa ocasión y en las otras sobre ruedas, todo fue fenomenal. Y aunque es cierto que he hecho intercambios de poco tiempo, máximo 10 días, una semana, 10 días, sí me gustaría hacer un intercambio mucho más duradero, quizá un año, seis meses, no lo sé, en un país donde yo pueda mejorar mi inglés y mi francés, porque creedme, esto es una experiencia maravillosa porque tú te sientes como si realmente vivieras en ese país y encima pues lo que es el alojamiento es gratuito y luego tú allí pues ya puedes ir al supermercado a hacer una vida absolutamente normal, prácticamente igual que si estuvieses en tu país. Y es una idea fantástica que quiero hacer en cuanto pueda. Algunos me preguntaréis cómo se hace y es que existen unas páginas web donde tú puedes intercambiar tu casa con otras personas. Si alguno estáis interesados, me podéis preguntar por Instagram por privado la página web con la que yo trabajo y estaré encantada de decírosla. Aquí os dejo mis redes sociales, mi Instagram, podéis ir allí, de camino, os suscribís y me preguntáis por privado cuál es la página web donde yo hago mis intercambios de casa, que verdaderamente funciona fenomenal. Bueno amigos, pues no os dejaréis porque os he dado unos consejos muy interesantes. Si el vídeo os ha gustado me encantaría que le dieses a me gusta. No olvidéis suscribiros al canal y nos vemos como siempre aquí en futuros vídeos de Español Yule. Un beso y hasta muy pronto amigos. Adiós. Chau. 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 Chau.